Hey, hoy ya no estoy para ti Yeah baby, perdóname Hey, yo de tu vida me fui Y aunque más nadie te amé Hey, hoy ya no estoy para ti Ya me han pasado los días sin frío La verdad te juro ya no sé qué hacer Yo estoy metido en un lío conmigo ¿Y contigo qué? ¿O no creías? Que después de irme no iba a volver A su poesía de todo eso que no pudimos hacer Nos enredamos en un caro de dos Pero esta vez perdí el tiempo se apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero nos íbamos a más que el otro no Ahorrando penas pa' poder olvidar Pero vi que se emprendieron a añadir Buscando algo que se den que no está Doy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque No me en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay tres textos Así es eso Y baby perdona Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te amé No hay seis veces las que suramos irme de nadie Ya no bueno Polona Lo emo Y aunque más que nadie te ha olvidado Hoy ya no estoy para ti Y tú Y tú Y aunque más que nadie te ha olvidado Hoy ya no estoy para ti Y me perdona Si de tu vida me fui Y aunque más que nadie te ha olvidado Hoy ya no estoy para ti Muchas gracias